Soy el Epispo Kevin Boland, su líder espiritual. Si usted ha estado alejado de la Iglesia Católica, o siente que la Iglesia no la ha tenido en cuenta, le damos la bienvenida de nuevo con los brazos abiertos. No importa cuánto tiempo estuvo alejado de la Iglesia, si se alejó lentamente, o si le volvió rutina a dormir hasta tarde los domingos, o si fue herido por algo que le dijo un sacerdote y un laico. Nunca es tarde para reconectarse con su fe católica. Cualquiera que sea la razón es una bella señal que usted esté abierto a recibir información acerca de la Iglesia. Eso significa que usted puede estar listo para regresar a sus raíces espirituales. Lo invito a que asista a misa, se integre a una comunidad parroquial, y se informe acerca de la fe católica. Mientras usted ha estado alejado de la Iglesia, Dios nunca lo ha dejado. Ha estado esperando pacientemente a que usted regrese. Bienvenido a casa. Mi casa es tu casa.